Sí, es una iniciativa que apoyamos porque es una iniciativa que la trae la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad de Posadas con quienes venimos trabajando juntos desde el principio de año para fortalecer todas las ferias francas locales y sobre todo replicarlas después en los distintos puntos de la provincia. Y en esta oportunidad ellos ofrecen un curso que apoya al Ministerio sobre el camino a la digitalización del dinero donde lo que se busca es capacitar a los productores de ferias francas en el uso de las tecnologías y un mejor uso para la administración del dinero a través de la tecnología. Entonces empezar a incorporarlos estos temarios para que ellos puedan empezar a recibir no solo la capacitación sino ya dar un paso más y después de aquí a pronto ver la posibilidad de replicarlo en las ferias y mercados y demás. ¿Esto le da la posibilidad de que puedan vender con débito, con crédito, todas esas cuestiones? Sí, la capacitación es importante porque abre ese camino. Entonces acá lo que buscamos es que en todos los procesos no haya ninguna imposición sino que sea un trabajo de construcción donde el productor pueda capacitarse, pueda aprender, pueda empoderarse de estas herramientas y cuando ellos ven oportunos y entienden el beneficio que pueda ser puedan ofrecerlo al consumidor. Por eso avanzamos con capacitaciones para empezar a inculcarlos en esta tecnología que aparte es algo que la pandemia indudablemente nos está enseñando que es empezar a usar medios digitales y bueno, ese es el camino que estamos empezando a transitar y la idea, la primera parte es formarlos para que ellos puedan aprender y después que pueda ser una oferta para todos los misioneros que vaya acompañado sobre todo ya de los productos que ellos traen de la chacra. Lo que es trámite bancario para poder tener el POSNE, todo eso, ¿cada feriante va a tener que hacer lo suyo o agricultura familiar va a trabajar con ellos? No, eso está en tratativas todavía, insisto, esto es un proceso de trabajo que hoy básicamente es la invitación a todos los feriantes a ingresar a la plataforma, ustedes van a tener los accesos a los links, que los pueden ver en la página del Ministerio, de la Municipalidad también porque es un proyecto que estamos aprovechando, que lo hacen ellos, que es primero formarse, después va a haber tiempo para lo otro, pero hoy es importante hacer este curso de capacitación que lo estamos divulgando por todos los medios para que participen. ¿A partir de qué hora va a ser esto y cómo se pueden anotar? Hoy es a partir de las 18, hay unos links de acceso que se los estamos pasando de avia WhatsApp, pueden revisarlo en la página del Ministerio de Agricultura Familiar, pueden revisarlo también en los posteos que realiza la Municipalidad de Posadas, hemos pasado también a las distintas presidentas de asociaciones para que puedan contactar a sus productores feriantes y bueno, a todos a participar a partir de las 6 de modo virtual, que eso es lo importante, modo virtual, todos juntos para conocer un poco esta temática de la digitalización del dinero.